Hola chicos, hacía poco que nos habíamos visto y la última vez fue cuando os enseñé el nuevo trípode y hoy vengo a traeros mis digamos regalos de cumpleaños, que es un potingue de haul de enero no es precisamente un haul porque no va a ser esa la dinámica, pero es lo más parecido que haya un haul mi idea es enseñaros todo lo que me han regalado y deciros la mayoría que pueda donde lo han encontrado, donde lo han comprado pero como entenderéis, como es un regalo de cumpleaños, no puedo deciros el precio pero bueno, espero que encontréis todo lo que os diga, me lo regalaron ayer, así que vayáis donde vayáis seguramente estará porque lo habrán comprado hace muy poquito y esta es la idea de hacerlo tan rápido, después de mi cumpleaños que fue ayer y es que vosotros podéis encontrar, si os gusta algo, pues que lo encontréis en la tienda así que, vamos allá Lo primero que os quiero enseñar es este jarroncito que podemos decir que es un regalo de cumpleaños porque fue de mis padres lo especial que tiene es que, bueno, pues para mí las piedras, ¿no? que hacen así juego con la habitación y tal y es de Ikea es un jarrón sencillo, normal, lo compré suelto y luego lo rellené yo con las piedras venden unos botecitos que se llaman culort, bueno no sé cómo se pronuncia la verdad y hay de muchas piedras de colores, de diferentes tamaños y son baratísimos yo os dejaré los precios, las páginas, todo lo que encuentre por internet os lo dejaré abajo en la descripción y bueno, pues me gustó mucho porque puedes rellenarlo, hacer la forma que tú quieras y no sé fue un regalo de los papis para decorar la habitación y aparte de trípodes se han portado muy bien este año esto es una chorrada pero también me la compré en Ikea la tendrá toda la población española, tendrá esta vela es de vainilla y pues vale, creo que no llega a los 2 euros bueno, yo os lo pongo todo abajo creo que no llega a los 2 euros y huele muy bien y es mi favorita porque está encendida o no huele a vainilla en la habitación y me encanta ya está un poquito gastada y bueno, pues me gusta mucho vale, ahora voy a enseñaros un pijama que me regalaron de Oisho no sé el precio tampoco claro, imaginad que son regalos y hay cosas pues que prefiero no saberlas no mirarlas porque está mal es este pijama, esta es la S es muy grande y es del Mickey y de la Minnie y es buenísimo, los pantalones son súper chulos yo ya lo he estrenado, lo estrené ayer noche bueno, esta noche y es muy mono y es muy chulo y es de Oisho y Oisho mola mucho lo siguiente es este jersey de H&M también es la S y tiene las mangas de 3 cuartos parece que me vaya pequeño cuando me lo pongo pero claro, esta anchura tampoco es normal es decir, se sobreentiende que es porque es así simplemente y no porque yo lo tenga mal puesto ni no sea mi talla y también ya digo que esto es la S y es enorme porque me viene anchito y que si os gusta pues está de rebajas porque lo he visto pero ahora mismo no me acuerdo del precio y no voy a mirarlo por respeto a la gente que me lo regaló así que está en H&M segurísimo segurísimo, segurísimo este también es de H&M pero me lo compré yo porque bueno, me dieron dinero mi familia y me lo compré con mi mejor amiga y es este collar de búho ahora lo veréis mejor y bueno, me gustó mucho porque es como yo los búhos si lleváis ya por aquí en el canal ya habéis visto el vídeo de 50 cosas sobre mí sabréis que los búhos me encantan y pues lo vi y no pude desperdiciar esa oportunidad algo que también me compré con el dinero que me dieron y tal mis familiares es este jersey que veis que lleva pajaritos como no no le lía con pajaritos como no y bueno, ahora lo veréis mejor y es, no sé es calentito es una L pone aquí pero en la tilla que ponen aquí en H&M ponía que era una XL lo que pasa es que no había más pequeñas y las que había de S eran muy anchas de aquí abajo pero de mangas parecían súper 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 estrechas así que me imagino que la gracia que tiene esta camiseta es que es larguísima y que es ancha y que es muy cómoda la verdad la estrené ayer y es me enamoré esto sí que os lo puedo decir porque como me lo gasté yo con el dinero es de H&M lo he dicho y vale 19,99 ando de lado todo lo de Ikea ahora voy a pasar a enseñaros los regalos que me hicieron mi mejor amiga y mi mejor amigo lo primero de todo los vi a entrar con una maxi caja que estaba cargada de sorpresas y que no sé me encantó y ahora veréis todo lo que hay dentro de la caja me encontré muchos regalos con diferentes notitas y bueno fui abriéndolo y yo os lo voy a enseñar en el orden que elijo lo primero que vi fue este gorrito que bueno es gris como veis y es muy chulo porque es rollo no sé estilo muy caído muy americano es del natura y esto sí que sé cuánto vale porque lo vi con mi mejor amiga y ella decidió comprármelo así que todo está abajo en la cajita de información mi mejor amiga también me regaló estas sombras desde fuera que es en color marrón oscuro marrón más clarito y un blanco así roto medio grisáceo que está muy 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 chulo también me encontré este neceser rosa que tiene como florecillas y que yo ya he llenado de pinturas por supuesto y bueno que pone make up y esto no sé de dónde es la verdad porque no me lo quieren decir pero no sé es chulo y me hace ilusión enseñaroslo y si lo veis parecido por ahí ya sabéis de dónde es lo siguiente es este monedero de Sraibarius este sí que sé dónde es más que nada porque lo pone aquí y los he visto y como los he visto también es el precio pero bueno eso es lo de menos yo ya lo he llenado con mis cositas y no sé es muy bonito me conocen muy bien porque saben que a mí las flores y eso depende depende y este estampado a mí sí que me va así más no sé cómo explicarlo más azteca más no sé así con trombo es muy chulo esto no venía en la caja pero también es de mi mejor amiga y es este esta maravilla que todas las mujeres del mundo querríamos tener ya cuando lo abres hoy tengo un papelito ya cuando lo abres veis que está como con casillas y conforme vas abriéndola te encuentras diferentes pintaguñas esto sí que no sé ni el lugar ni el precio pero sólo sé que es caro y bueno el lugar supongo que muchas perfumerías y esto de maquillaje rollo séfora cosas así supongo que podría ser de por allí pero bueno ya os digo es un detallazo tiene creo que 24 es rollo un calendario de navidad tiene 24 24 casillas para abrir es muy chulo muy chulo lo siguiente que encontré lo siento pero no os lo puedo enseñar porque es un billete a Ibiza para este verano eso ya es cosa vuestra si lo compráis o no y bueno eso no os lo puedo enseñar ni es algo que podéis ir a buscar en una tienda si queréis ir a Ibiza también os podéis ir y por último este super libro guay super chulo que se llama esto no es sólo un diario es como un diario con instrucciones que te hace ser creativo yo ya lo empecé es es chulo es chulo y bueno si queréis saber dónde está supongo que lo venderán en Abacus casa del libro en Abacus todos los lugares donde vendan libros estará y el precio es barato porque lo vi pero no me acuerdo bien el precio y por respeto a las personas que me regalaron este libro tampoco quiero mirarlo porque no me importa entonces os digo que no será muy caro y que es super chulo la que también me venía en la caja pero que ya está colocado es estas maravillosas luces de corazón que ahora veréis mejor que ahora las un poco de mejor y estaba deseando vi unas bolas en el Natura que eran preciosas y estaba deseando ponerme luces en mi habitación porque me encanta porque me parece con un rollo muy romántico muy no sé cara se lleva y me encanta y bueno por fin las he puesto por fin las tengo por fin las podré utilizar y no sé no tengo palabras es increíble y ya tan solo el hecho de esta caja ya era como esto ya es un regalo no sé esto ya es un regalo esto ya es es preciosa la caja y la voy a dejar en la habitación de decoración y todo porque me encanta y bueno chicos os he intentado enseñar todo creo que no me he dejado nada y si me lo he dejado y alguien que me lo ha regalado está viendo este vídeo perdonadme y bueno os he intentado enseñar más o menos os he dicho donde están algunas cosas tampoco me han regalado una mansión no sé pero estoy eternamente agradecida y todo ha sido un detallazo ya que conocen mis gustos saben por donde voy saben lo que me gusta si recuerdo o me dicen algún nombre de la tienda o cualquier cosa todo todo lo que yo sepa os lo dejaré abajo en la descripción o sea si os ha gustado alguna de estas cosas debajo puede ser que esté espero que os haya gustado este vídeo y nosotros nos vemos muy 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 pronto en el próximo adiós y daros las gracias a todas y cada una de las personas que estáis ahí que parece súper poco para alguien que sea venga súper mega famoso pero yo que soy una ciudadana normal de este mundo 100 personas que estén viéndome a través de una pantalla ya me alegra muchísimo muchísimo a través de una pantalla de la mañana de la mañana